Oye, siete latinos Ese señor que se fue, lo extraño noche y día Es un ejemplo a seguir, como padre fue el mejor Los consejos que me dio, es la herencia más valiosa Que hasta me parezco a él, para mí fue un gran señor Dios mío dime por qué, por qué ya te lo llevaste Aquí me hacía mucha falta, y lo mandaste a traer Dios mío dime por qué, por qué te llevas lo bueno Aún quería más consejos, como me los daba él Escucha mi cama, que es para ti Cansado a veces lo vi, era un hombre de trabajo Antes de salir el sol, lo veía caminar Él siempre fue muy feliz, su presencia la extraño Y aunque ya no está aquí, parece que lo oigo hablar Dios mío dime por qué, por qué ya te lo llevaste Aquí me hacía mucha falta, y lo mandaste a traer Dios mío dime por qué, por qué te llevas lo bueno Aún quería más consejos, como me los daba él Oye pero, así como, como dice, para ti, donde quiera que te encuentres José Herrera Dios mío dime por qué, por qué ya te lo llevaste Aquí me hacía mucha falta, y lo mandaste a traer Dios mío dime por qué, por qué te llevas lo bueno Aún quería más consejos, como me los daba él Aún quería más consejos, como me los daba él